¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que la estén pasando de lo mejor y como pueden ver, amigos, estamos en partida con suscriptores y esta vez nos toca ser el cazador, ya que, pues, por el momento he traído puras partidas con superviviente y como que ya toca con cazador, estamos con Ram, estamos con Cero Kawaii, con Dinei y con Deunbergazo. Pero bueno, un saludo para mis suscriptores y por lo que estoy viendo, son dos Rango Mamut, un perrito y un venadito. Así que, tengo miedo, eh, puede que chupe Faros porque voy a usar a un cazador que realmente va a costar trabajo de usarlo ya que nunca lo he ocupado, pero bueno, puse una partida legendaria por el simple hecho de que quiero bloquearles a alguien para que no esté chingando mucho ese personaje. Así que, yo lo que voy a chingar va a ser a la Pristes, les voy a bloquear a la Pristes y ya con eso van a chupar Faros. Esperemos que sí, a ver a quién me van a bloquear, a ver a quién, a ver, a ver, tengo miedo, tengo miedo, güey. Tengo miedo, pero bueno, vamos a ver, hay que ver si podemos, a ver, a ver, creo que me, creo que me van a bloquear a la araña, puede que sí, eh, puede que sí me bloqueen a la araña, pero no, 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 no voy a usar a la araña, ni a X-Boy, a nadie de esos, ahorita van a ver a quién voy a usar, que va a ser, no sé, eh, no sé, ok, sabía que me lo iban a bloquear a ese, está bien. No hay pedo, y como pueden ver, amigos, tocó a este cazador, que es el que voy a usar, de hecho, voy a usar a Helember, vamos a ponerlo con Blint y a ver qué tal nos va con esto, esperemos que sí, esperemos que bien, eh. Tengo miedo de los rangos mamut, eh, tengo miedo de eso, pero bueno, vamos a ver qué tal va, pero bueno, vamos a la partida. Ok, amigos, primera partida, vamos a ver qué tal nos va en esta partida, primera partida con Helember, bebé, realmente no lo sé ocupar, no, 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 esto me da mucha mala espina, amigos, mucha mala espina, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo mejor, recuerden, pues esto ahora sí que pierda o gane, y la voy a subir, ya que son partida con suscriptores, y ya con esto, ¿quién es, güey? Creo que es el forward, ¿verdad, güey? Creo que es el maldito forward, ¿ah, no, es la perfumista? ¿Hay una perfumer? Sí, hay una perfumer, creo que es el rango mamut, ¿verdad? Sí, es el fucking rango mamut, rayos, rayos, chat, rayos, 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 me quiere dar, me quiere dar al hijo de su puta madre, ah, no, se fue, güey, se fue, güey, se fue la desgraciada, se fue la desgraciada, aquí está, ah, ya lo perdí, ah, no, aquí está, hijo de su puta madre, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, está bien, güey, está bien, güey, está bien, está bien, güey, está bien, puede que pierda, amigos, Realmente con el Hellenberg No la veo para nada claro, sinceramente No la veo para nada, pero para nada claro Así que puede que chupe faros Compañeritos, puede que chupe faros Puede que chupe faros Cargamos el ataque Pa, ok, está bien Mientras cargamos nuestras cositas Ya todo eso está muy bien, sinceramente Está súper, súper bien, ok Nos dio uno A ver, vamos a ver si no la van a cajetear Aquí, vamos a ver, ok Tiró el palet, no sé por qué rayos lo tiró, sinceramente Pero bueno Cada quien, ¿no? Cada quien, amigo, cada quien A ver, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá, ya no tiene Vamos a usar blind Cuando cierre el palet vamos a usar blind Tiramos esto, ok Aunque no le dimos, sinceramente Creo que no le dimos, amigos Creo que no le dimos, creo que no le dimos Creo que no le dimos, chavo, creo que no le dimos Ya con esto tiene el último perfume Si estoy seguro de eso Tiene último perfume, amigos Último fucking perfume Así que está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien No me la vas a hacer a mí, güey No me la vas a hacer a mí, güey No me la vas a hacer a mí, papi Con que yo no mate a uno nada más, güey Con que mate a un suscriptor Estoy feliz, amigos Estoy feliz, amigos Estoy muy, pero muy feliz, amigos Estoy muy, pero muy feliz, amigos A ver, ¿dónde vas, papi? A ver si le da Ahí va Caece, 3, 2, 1 No, pero te va a dar mi ese a huevo A huevo, papi, a huevo Órale, tú pinche feo ¿Qué cosa quieres de aquí? Órale, feo Sáquese de aquí Sáquese de aquí, cabrón A ver, agárralo Regrésate, papi Regrésate a tu zona segura Hola Creo que no Yo no tengo ninguna con que Aquí están los dos hijos de su puta madre, güey Órale Está bien, güey Está bien, órale ¿Quieren jugar vergas? Órale, ahí te va, güey Ahí te va, papi Ahí te va una pinche llamita Órale, órale Sáquense a la verga de aquí, órale Esto es lo que saquen a la verga de aquí Puta madre con ustedes Puta madre, pinche madre Pinche mauser, pinche mauser Vamos a sacar otro de acá Y ya con esto creo que ya A ver Si vas para allá, papi Si vas para allá Ok Pues parece que no Pues parece que no, güey Parece que no Así que está bien Nos sentamos Y ya, GG Está muy bien, está muy bien, amigos Está muy, muy, muy puro Muy bien Fácate Fácate, fácate Ok, parece que sí le pegó al prospector Así que está bien eso Parece que sí está bien Ok, te va a llegar la pinche domadora Ahí, güey Te va a llegar la pinche domadora Sáquense de aquí, perro Sáquense de aquí, perro Vamos a ir por la perfumista Vamos a ir por la perfumista Vamos a ir por la perfumista A ver ¿Dónde estás, papi hermosa? ¿Dónde vas, corazón de melón? Ah, se mamó Puta madre, güey Se mamó el maldito forward, güey Se mamó el forward A ver Tiramos esto Eh, parece que se fue para el otro lado A ver, a ver, a ver Tiramos Corre, corre Que quedan dos máquinas, eh Quedan dos fucking máquinas Y pues como que no queremos eso, amiguitos Como que no queremos eso, sinceramente Ah, no, no, no Ya la cajeteé, güey Ya, GG, güey Parece que GG o no Parece que GG Ah, no, hasta allá va la maldita perfumista Vamos a ir por la perfumista, güey Focus a la perfumista Focus a la maldita perfumista, amigos Focus a la maldita perfumista Así que vamos a ver Si podemos hacer algo Vamos a ver Es mi primera partida con él, amigos Así que realmente no sé cómo rayos se juega con este cabrón Así que no sé, compañeros No sé, no sé, no sé, no sé Tiramos blind Guys Ok, buenísimo Y tenemos sótano, papi Tenemos fucking sótano Así que está súper bien Vamos a tirar esto de una vez Tiramos esto Y sacamos aquí una sombra Ya con esto, GG A ver, si entras por ahí Te va a cargar la verga, papi Si entras por ahí Te va a cargar la verga Ok Muy bien, eh Muy, pero muy bien Compañeritos del metal La sentamos otra vez Uf Cuesta, cuesta, cabrón Cuesta, pero bueno Cuesta, pero se puede Cuesta, pero se puede No sé qué lo hiciste, pero bueno Adiós No sé qué rayos hizo Pero bueno, güey Pero bueno Ponemos un puppet aquí Está bien Ponemos el puppet aquí Y agarramos a este papi Chulo Vamos a ponerlo para allá Vamos a ponerlo para allá Muy bien, eh Muy, pero muy bien, compañeritos Muy, pero muy bien A ver ¿Dónde hay otro? Parece que la perfumista Ya Chupa faros Ponemos este Te dio Buenísima No, no Estás bueno, estás Hijo de tu puta madre Dale What the fuck ¿Por qué rayos no le pegué? Es mi imaginación ¿O qué pex? Es mi fucking imaginación Ponle Ponle Ponle, chavo Te va a cargar la verga Chavo Te va a cargar la verga Chavo Órale, vieja Quédese quieto un rato Muy bien, amigos Muy, pero muy bien, güey Simplemente estoy ocupando Al Hellenberg Al Hellenberg Como todos lo hacen Así es como los estoy ocupando Chat Así es como rayos los estoy ocupando Así que está bien, creo Está muy, pero muy bien A ver, a ver, a ver Por aquí está el feo, güey Por aquí está el feo Por aquí está el feo Por aquí está el feo Órale, feo Ven para acá, feo Ven para acá, papi Ven para acá, papi Ven para acá Ven para acá, papi Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Está bien, está bien, güey Que vaya para allá Que brinque, así que Está bien, está bien, se va a morir la Piche, se va a morir la Corazonada, se va a morir Se va a morir, pobrecita, se va a morir Guys, no sé que rayos Estaba haciendo ahí, sinceramente, pero parece Que ya, GG, ponemos el a esta acá Para que vaya por él, a ver si sí le da Y sí le da, a huevo, cayeron amigos Rayos, cayeron, somos una verga con el Gelember, papi, pues parece Que sí lo sé usar, chat, aunque no sé, sinceramente Pero bueno Como cayó, estoy feliz Realmente como cayó, estoy feliz, a ver si no se me suelta este cabrón No, pues no se me soltó GG, GG corazones Queda una silla para ti, papi, queda una silla para ti Pues parece que le ganamos a los suscriptores Realmente estuvo súper genial, es bueno Ahora que estoy viendo, es realmente bueno Así que vamos a otra partida con el Gelember bebé, a ver qué es lo que podemos Hacer, si podemos ganar o no Pero se la rifaron mis suscriptores Son la mera verdolaga, vamos a otra Partida, estamos en Otra partida legendaria Y como siempre, vamos a bloquearles A la pristes Porque la pristes, no cheñol No es muy buena en este mapa Ya que es el parque de diversiones Y vamos a ver a quién rayos Me van a bloquear Vamos a ver a quién Vamos a ver Si me bloquean Al Gelember Voy a usar al Joker Sinceramente Aunque no creo que me lo bloqueen Es Aunque no creo Pero bueno, vamos a ver Ok Otra vez ese wey Bueno, está bien Sinceramente Está bien, está bien Vamos a ver Vamos a ver compañeros Vamos a esa partida A ver qué tal nos va Si podemos ganar esta vez O no Segunda partida En el parque de diversiones Vamos a ver qué tal nos va Amigos Vamos a ver Estamos contra un Prospector Un Explorador Un Cowboy Y una Dancer Ok Vamos a ver qué tal nos va en esto Sinceramente No tengo ganas De perder Pero bueno Vamos a ver qué tal está Vamos a ver si podemos ganar Por aquí debe de haber alguien Sinceramente O no No hay nadie Parece que no amigos Parece que no hay nadie aquí Así que vamos a seguir Recto para allá Porque por allá debe de haber alguien Para allá debe de haber alguien Sí Ahí está el Prospector Bebé Es muy recomendable darle en la Mauser Así que vamos por allá Pa No, 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 no Ah, hijo de puta Si me estunea, güey Pinche choto Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Cabrón Ahorita vas a ver, güey Ahorita vas a ver, papi Ahorita vas a ver Tú trancas, tú trancas Ok, parece que va a tirar imán Puede que sí tire imán Puede que sí tire imán Puede que sí tire imán Reventamos En tres, dos, una Ah, se mamó, güey Se recontra, mamó Se recontra, mamó Ahí voy, voy, voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy No le di Neta No le di Fuck No, güey What the fuck Ah, sí es cierto, amigo Sí es cierto Ahora que me acuerdo Sinceramente Ahora que me acuerdo Tengo, ¿cómo se llama esa madre? ¿Cómo se llama esa madre, amigos? Este, ya no tengo el El autobine Creo que se llama así Que es el que te da como Esa madre para que tú puedas pegar Sinceramente así bien Así que por eso Como que ahorita ya me cuesta un poquito más Y es por el simple hecho De que quiero acostumbrarme a esto Así que está bien Está muy pero muy bien Te vas, te la vas a llevar No te la llevas Fuck Pues parece que no se la lleva el perro Parece que no se la lleva Vamos a ir para allá Ok Te llevas uno Ok Se llevó uno Está bien Se llevó uno Chat Se llevó uno Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Esta vez parece que sí la voy a perder Amigos Parece que sí la voy a perder Aquí está el puta explorador de mierda Aquí está el fucking explorador ¡Órale, viejo! No mames Fallé Neta Fuck Fallé, amigos Fallé, fallé, fallé 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 ¿Se fue para allá? ¿A dónde chingada se fue? Ah, se fue para acá El hijo de perra, güey Se fue para acá Se fue para acá, chat Se fue para acá Güey, están aquí todos, güey Fuck Puta madre No, 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 no Vamos a ir por el explorador, güey El explorador es un rusher a muerte Así que no, 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 no No, pues parece que No, güey Sí voy a perder, amigos Sí voy a perder O no sé Si ponerme El, ¿cómo se llama esa madre? El para que tú puedas apuntar bien No sé si ponérmelo Sinceramente No lo sé No lo sé Aquí, por aquí pasó alguien Por aquí pasó alguien, chat Por aquí pasó alguien Así que si pierdo También es por eso A ver, ¿quién está aquí, güey? ¿Quién chingaste aquí, güey? El prospector está Literalmente a un toque Aquí hay alguien Aquí fucking hay alguien Hijo de tu puta madre ¿Qué verga haces aquí? ¡Feo de mierda! Ahí está Le dimos Muy bien Muy bien, chat Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Parece que tiene lag El pobre tonto Parece que sí tiene lag Caíste Creo que sí tiene lag No sé si tiene lag Perdonen Perdón, pero creo que sí tiene lag No sé si tenga Pero bueno Pero bueno, chat Pero bueno Pero bueno A ver, vamos a ver Dónde hay una silla Aquí hay una silla Aquí hay una fucking silla Está bien, está bien, está bien ¡Ah! Te la vas a caer, puta Árale, puta Ven para acá Sáquese de aquí, perro Sáquese de aquí un rato Sáquese de aquí un rato, papi Sáquese de aquí un rato Por allá Sáquese de aquí, feo Sáquese de aquí, ok Lo pudimos sentar Muy bien Ok Y le dimos al cowboy Ponemos el popet acá ¡Ah! Se mamó, se mamó, se mamó Se mamó, se mamó ¡Wey! Mantequilla, no Te estás laggeando Te estás laggeando, mantequilla Te estás laggeando ¡Ah! Tiene el tight turner Pinche perro maldito Tiene el tight turner Tenemos blind ¡No, wey! Fallé el blind Neta What the fuck, bro Fallé el fucking blind Fallé el fucking blind, chat No se puede subir Porque tiene el tight turner No se puede subir Porque tiene el tight turner What the fuck con este vato ¡Ah! Se va a ir, se va a ir, se va a ir Se va a ir, se va a ir Súbete, súbete, mantequilla Súbete Vámonos de aquí Quedan dos máquinas Y no ha matado a nadie Solamente sentado al explorador Así que muy mal, chat Muy, pero muy mal Muy mal A ver ¿Dónde estás, papá? ¿A dónde te bajas, papi? ¿A dónde te bajas? A ver, mantequilla Si no se te buggean los controles Está muy bien esto, sinceramente Si no se te buggean A ver, ponemos esta aquí Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Cae, sin tres, dos Una ¡Pah! Ok, cayó Muy bien Muy, pero muy bien Uff Estamos sudando, amigos Esto va para largo Esto va para mucho Mucho tiempo Mucho tiempo, ok Vamos rápidamente A poner el poppet Número dos acá Ponemos el poppet Número dos acá Allá con esto A ver, no, 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 no A ver, agárralo Agárralo otra vez Agárralo, agárralo otra vez Agárralo otra vez Y lo ponemos por acá ¡Ah, mierda! Se fue, güey Hijo de tu puta madre Yo tragando verga, güey Yo tragando verga Pinchos, pinche A ver, a ver, a ver Ok, se va para allá Muy bien Está bien, está bien, papi Está bien, está bien Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo, llévatelo Llévatelo Porque te va a cargar El pinche payaso Llévatelo Porque te va a cargar El pinche payaso Brinca ¡Caiz, puta! No mames Se mamó, güey Se mamó Me está dando lag, chat Me está dando lag Me está dando lag Vamos a ir por este vato Que es el que está chingando La madre, sinceramente ¡No, güey! ¿Para qué cargo verga? ¿Para qué verga cargo el ataque, güey? ¿Para qué coño cargo el ataque? ¿Para qué coño cargo el ataque, chat? ¿Para qué coño cargo el ataque? ¡Wa! ¡Caiz, ok! ¡Buenísima! ¡Uf! ¡Uf! Esto cuesta, esto cuesta, amigos Esto cuesta Parece que el explorador cayó acá Sí, aquí cayó el explorador Así que está muy bien Muy pero muy bien Vamos a sentarlo en esta parte Y ya con esto estaría GG Está muy bien Y con el cowboy que tenemos ahí Creo que estos son los rango mamut Si no estoy tan seguro Parece que sí, ¿eh? Porque los otros están haciendo máquinas a muerte Y estos son los que me están haciendo realmente focus Ok Ya está, muy bien A ver, rápidamente Para otro lado El explorador cayó Ya de ya Parece que ya cayó el explorador A ver Parece que están haciendo esta máquina de acá Esperamos que sí No tengo teleport, amigos No tengo fucking teleport ¿Hay alguien ahí? Sí, hay alguien aquí Buenísima Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Ya con esto ya Podemos darle en su mouser Ya con esto podemos darle en su mouser Podemos darle en su mouser A la gente Porque si no Sería algo muy incoherente Sería A ver a mantequilla What the fuck contigo Ok, buenísima Le dimos una Esperemos que no me hagan la máquina Sinceramente Esperemos que no me la hagan A ver, se va para allá Vamos a poner el popet acá Vamos a darle vida al perro Vamos a darle vida al perro Vamos a darle vida al perro Vamos para allá Tenemos el blind Así que está muy bien esto Sinceramente Están por muy Caes, caes, caes Vas a caer, señorita Vas a caer, señorita Todo meco Mantequilla What the fuck ¿Por qué vergas atoró? ¿O sí le pegó el golpe? ¿O qué rayos pasó? ¿Qué rayos fucking pasó, amigos? Mantequilla, güey ¿Por qué fallas los blinds, güey? ¿Por qué putas fallan los blinds, mantequilla? ¿Por qué nepes fallas los blinds, güey? ¿Por qué nepes fallas los blinds? ¿Por qué nepes fallas los blinds? Ponemos esto acá Para que no se vaya Ve, corre para allá, papi Ve para allá Rá, cata Rá, cata Uf A ver, ya caes Puta, ya caes Ok ¿Me van a activar puertas? ¿Me activan puertas o no me activan puertas? No, parece que no me activaron puertas Así que está Muy, pero muy bien Muy bien Vamos a ver si podemos llegar Ah, puta madre A ver si podemos llegar por allá Aquí está el maldito cowboy Pinche perro bastardo Pinche perro bastardo Este pinche perro bastardo No creo que llegue, sinceramente No creo que llegue No creo que llegue No creo que llegue A ver, tíralo, pendejo What the fuck ¿Por qué rayos no lo tiraba? ¿Por qué rayos no lo tiraba? Sinceramente ¿Por qué rayos no lo tiraba? Ok Si se activan las máquinas Van a chupar faros Porque tengo el Tide Turner, papi Tengo el fucking Tide Turner Y con esto Va a estar cabrón Va a estar cabrón que me den, güey Ok Está bien, güey Está bien, güey Dale, 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 dale Dale, dale, dale Activa tus pendejadas Está bien, está bien Actívala, está bien Está cais, puta Está muy bien, chat Está muy bien Ok, se levantó Bien, 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 bien Ponemos esto acá Ponemos esto acá Ponemos esto acá Ponemos esto acá La pinche de esta vieja Ya va a caer Está toda la guía Está toda la guía Está toda la guía Está toda la guía No, mano Está todo pendejo, güey Todo pinche tonto Mantequilla Todo fucking tonto Mantequilla Dale, 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 dale Mantequilla, dale Ay, güey Uff, amigos Esto cuesta, esto cuesta Esto realmente está costando Demasiado Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Sinceramente Vamos a quitar esto Y ya con esto Estaría en empate Así que queda muy bien Queda muy, pero muy bien Queda muy, pero muy bien Chat, queda muy, pero muy bien A ver si podemos El cowboy está aquí conmigo Pinche perro bastardo A ver si puedes quitarlo un rato Por favor Si puedes fucking quitarlo un rato Te lo agradecería mucho, eh Te lo agradecería mucho Si lo puedes quitar un rato Ok Vamos a poner esto acá Por si está chingando la mouser Ponemos esto acá ¿Dónde verga se fue? Hijo de tu puta madre Deja de hacer tus desmamadas Deja de hacer tus mamadas Por favor Deja de hacer tus fucking mamadas A ver si podemos llegar Chat, a ver si podemos llegar Ah, se soltó otra vez, wey Aquí están los tres, wey Aquí están los fucking tres, wey Aquí están los tres, chat Aquí están los tres Puta madre Se van a ir, se van a ir, chat Se van a ir No, pues parece que sí se fueron, wey El cowboy chinga mucho la mouser, wey Chinga muchísimo la mouser El cowboy, wey Chinga muchísimo la mouser El cowboy Sí se van Se van Se van O al menos que haga esto Al menos que haga esto Al menos que haga esto Si se van, se van, wey Se van Buenísima wey, se mamaron wey Se recontramamaron wey Cuesta, cuesta eh, cuesta el Hellenberg Pero bueno, ganamos una ganada y una perdida Y la hicieron muy pero muy bien Para que vean que no siempre gano wey Espero que te haya gustado el video, ya sabes puedes dejar tu like Suscribirte para más contenido Mis suscriptores se la rifaron bastante Creo que el que más me dio castroso Es el pinche cowboy, pero si se la rifó Pero bueno, nos vemos hasta la otra Soy Mantequilla, me despido Y como saben, bye